Vamos a empezar nuestro día bastante tarde Bueno, ya hicimos cosas, pero ahora vamos a empezar nuestro día bloguero Haciendo un YouNow Así es que esperamos verlos ahí Oigan, ayer hice crepas de chocolate y se me quemó una Así es que hoy se la voy a dar de comer a Diana Ahorita les voy a enseñar a hacer una receta nueva Voy a lavar los trastes Y después voy a hacer de comer y les voy a enseñar ¿Escucharon cómo me hablas siempre? Siempre me trata mal De hecho estaba yo haciendo algo y me dijo ¡Lárgate a hacerme de comer! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No tiraste tu basura Y me viene a presumir que se comió un chocolate Aparte, las voy a llevar rápido al cuarto para que vean que estaba comiendo Diana Ahí se ve la bolsa de chicharrón de puerco Miren, extremely close up Sobras de chicharrón porque Sobras estaba llena cuando la traje No mientas ¡Invítame un chicharrón! No, esto es todo lo que me queda Oye, no, ya en serio, fuera de broma Muchas gracias a Jenny que nos trajo estos chicharrones que hemos disfrutado toda la semana No, de verdad ahorita Gisela solo me dio las sobras que quedan No es cierto, le di una bolsa de una de las que nos diste Porque todavía no está la comida Y como mi doctor me dijo que tengo que comer muchas veces al día acá Que me dé hambre y ya me dio hambre Gisela no tiene nada listo para mí Pues... A tu bebé me dice Solo me dice de desayunar una crepa ¡Mentira! Le di de desayunar una crepa Le hice un café con leche que me despreció Y también le di un huevo duro Y sobras de espagueti de ayer Que de ayer se lo comió Como si no hubiera mañana Estaba muy rico De nada por mi alabanza a tu espagueti Hoy les voy a hacer un vlog de señora Porque ayer no hicimos un vlog padre O sea, solo fuimos al súper Entonces hoy me van a acompañar mientras lavo los trastes Aquí Van a ver mi cara mientras los lavo Siento que debería de platicarles algo ¿Qué les puedo platicar? No eras vlogger con B de bueno ¡Ah, sí! Yo antes era una vlogger con B de bueno, bonito y barato ¿Alguien ha ido a ese súper en México? Al B de B Que es bueno, bonito y barato Ahí venden como refresco de cola Como de 3 litros por 5 pesos No tomen eso No es saludable Yo antes tenía un vlog Escrito Y les voy a contar Porque luego ahí andan preguntando Y lo cuento en los YouNow Pero no lo cuento en un vlog Yo antes escribía un vlog Porque una vez vi una película que se llama Julie y Julia De la chef Julia Child Y entonces yo dije Yo quiero hacer lo mismo Yo quiero cocinar así Y quiero hacer un vlog de cocina ¿No? Entonces Pues una amiga me dijo Vamos a tu casa Hacemos una lasaña Tomamos vinito Mi mamá me regaló un libro de cocina bien padre Y me dijo ¡Órale! ¿Quieres un vlog? Empiéselo Mi mamá era de esas que si le decías ¡Ay! Oye, está bien padre ese tambor Al otro día te daba una batería ¿No? O sea Como que mi mamá le decías Me gusta algo Y Te apoyaba en tus sueños luego luego Entonces me regaló un libro de cocina bien padre Y empecé mi vlog Y empecé a bloguear de cocina Pero en ese momento Yo estaba tomando unas clases de coreano En el centro cultural coreano del DF Pero no me gustaban las clases Porque eran un grupo Y eran puras Mujeres Pero Casi todas Eran como fans de K-pop Entonces ya sabían mucho de coreano Y yo siempre iba como súper atrasada Porque yo no sabía nada de eso ¿No? Entonces Estaba yo en la lista de De correo del centro cultural Y un día me mandaron un mail Y me dijeron ¡Oye! ¿No quieres escribir acerca de Corea? Podemos regalar cosas increíbles coreanas Bueno El punto es que me dijeron ¿No quieres escribir acerca de la tecnología de Corea? O cualquier tema que quieras de Corea ¿No? O sea Temas se refieren a Tecnologías Educación Cultura No era como tanto de dramas o K-pop ¿No? Entonces yo dije ¡Ah! Pues igual estaría padre Porque como ya había yo probado la comida coreana Dije Igual estaría padre Y puedo unir mi blog Y hablar de comida coreana Y hacer algunas recetas coreanas Y dije ¡Va! Y entonces Todo mi blog cambió Y dejó de ser de cocina Y pasó a ser un blog de De Corea Básicamente Era como un concurso Entonces Yo estaba en este concurso Y Cada que Acababa un mes Como que teníamos que mandarlo Llenar un formato Y decir Yo escribí esto Y esto Y esto Y lo publiqué aquí Y allá Y allá Y como que ellos te calificaban ¿No? Esto empezó a partir de Creo que mayo Y Por ahí de agosto Dijeron Bueno pues a los mejores 5 vloggers Les vamos a regalar Un viaje a Corea Todo pagado Y les vamos a dar un tour Por aquí Por Corea Entonces yo decía ¡Wow! ¡Qué padre! Para ese momento Yo ya escribía muchas cosas Cada semana Trataba de ir a un restaurante coreano O hablaba de cosas De recetas Y así Y me pareció muy interesante ¿No? Yo hablaba mucho Yo usaba mucho mi vlog Y de repente Dijeron Bueno pues El primer concurso Lo ganamos dos mexicanas Otra chava y yo Y nos ganamos un MP3 Acá Para las rolas coreanas ¿No? Entonces me gané un MP3 Y me pareció muy muy padre Y después hicieron otro concurso Y en ese me gané una computadora Una Samsung Una laptop chiquita La notebook chiquita que hicieron Esa me gané Entonces yo decía ¡Wow! Lo tienen todo Y después en noviembre Ya sabíamos que se iba a regalar un viaje Y esto era un concurso mundial Entonces en noviembre Me mandaron un mail Y me dijeron Nos gustaría invitarte A un viaje todo pagado a Corea Fuiste una de las Que quedaron en el top 5 Y pues te queremos invitar a Corea Y pues te queremos invitar a Corea Tenemos estas fechas Dinos cuál te interesaría Para coordinar el viaje ¿No? O sea Y yo estaba súper súper emocionada Porque dije ¡Oh mi Dios! En la vida Nunca había viajado yo fuera del país Y muchísimo menos sola Yo estaba muy emocionada Mi mamá estaba muy emocionada Pues ya organizaron el viaje Y yo fui a ese primer viaje En el 2010 Y estuvo muy padre Porque en ese viaje Estábamos una chava de Italia Una chava coreana Pero ella vivía en En Irlanda Un chavo coreano Pero él vivía en Estados Unidos Y yo Solo éramos cuatro en realidad Pero el chavo no pudo ir al viaje Entonces solo fuimos tres mujeres Y fue muy divertido Porque nos hicimos amigas En dos segundos Y era como Pues era como Estar de viaje con tus amigas Yo en ese momento No sabía nada De la cultura coreana Apenas podía leer Dos letras de coreano Y lo que sabía Era pues de lo que yo Escribí en mi blog ¿No? De tecnología O cosas de cultura Y así Pero llegué aquí Sabiendo nada Entonces el viaje Era para una semana Pues yo dije como Pues ya voy a ir tan lejos Y a viajar tanto Me voy a quedar más tiempo Entonces me vine yo Una semana Antes de que empezara el tour Busqué con quién quedarme Conocí a gente muy padre Y me gustó mucho Corea Entonces en ese viaje Dije yo Un día Quiero yo venir a vivir a Corea Uno o dos años Y ver cómo es la vida ¿No? Mírenme Tres años después Me mudé a Corea ¡Pum! Para que luego no digan No, es que yo quiero ir Es mi sueño Pero no quiero poder hacerlo Porque no tengo dinero Pero no todo lo tienen que hacer Solo con dinero O sea Eso es que nuestro trabajo Paga por nuestros esfuerzos Esfuerzos Entonces eso está muy padre La verdad Porque después de que yo vine A ese primer viaje Pues obviamente Me invitaron Como a otras cosas A otros eventos Coreanos Y me invitaron A participar en otro blog Y este blog Era del gobierno Hicieron básicamente La misma dinámica ¿No? Al final invitaron A un cierto número De bloggers De alrededor del mundo Y ese Ese fue más grande Porque en ese Eran dos chavos Del Reino Unido Un tipo de Canadá Una coreana alemana Una de Indonesia Y creo que yo No me acuerdo Cuántos éramos La verdad Pero ese estuvo padre Porque Ese viaje Si fue todo pagado O sea El anterior Era todo pagado El avión La comida Y el hotel Pero en este Hasta cuando íbamos A la tienda Iban con nosotros Y ellos pagaban Todos nuestros Nuestros dulces De la tienda Y conocimos como No sé Gente importante Del gobierno Que no conozco ahora A través de ahí Como que hice conexiones Y fue por eso Que Diana y a mí Nos ofrecieron Un trabajo en Corea Pero el segundo viaje Que hice a Corea Que fue en el 2012 Ese también fue gratis Ese lo pagó La página se llama CoreaNet CoreaConKNet Así es que Búsquenla Porque ellos siguen Ofreciendo Concursos Entonces Pues si a alguien Interesa hacer Como algo así Igual y también Pueden venir a Corea Sin tener que pagar Ya terminé De lavar los trastes Justo a tiempo Voy a hacer camarones Son unos camarones Que pusimos una foto Creo que en Instagram ¿Por qué camarones? ¿Eres rica? No sé Soy muy rica Pusimos La foto en Instagram Y nos preguntaron Que cómo se hacían Que porque se veían Muy ricos Entonces ahorita Les voy a enseñar Cómo se hace Nada más Los estoy lavando Y le estoy quitando Todo el cerebro A sus cabezas De camarones Pero le dejo la cabeza Porque le da como Un sabor más Más Aburosón Lo vamos a hacer Con arroz Así como lo freímos La otra vez Pero ahora le vamos A agregar arroz Una amiga mía Que es señora Y es mamá Me dijo una vez ¿Por qué no haces el arroz? Y luego lo pones En contenedores Y lo congelas Y ya nada más Cuando quieras comer arroz Lo descongelas Y lo usas Y yo le dije No, me gusta el arroz fresco Pero luego un día Hice el truco Y sabe igual de fresco Entonces ahora Hago una olla De arroz completa Una olla coreana No olla express Y lo separo en bolsita En porciones Que esto es como Para Diana y para mí Y lo compré Van a agarrar Y le pongo sal Digo pimienta Y luego sal Tengo ajo en polvo Voy a usar aquí ajo en polvo Porque a Diana No le gusta mucho Como el ajo en pedacitos Entonces Como esto es como Una marinada nada más Vamos a usar ajo en polvo Bastante Para que sepa bueno Este ajo sabe súper rico Le vamos a poner Cochillan Que lo abren Y es así una pasta roja Le eché más salsa De lo normal Porque le vamos a echar Esta vez arroz Entonces esta salsa También va a ayudar A freír el arroz Mientras está eso Vamos a hacer Pepino Y chapéu Los pepinos Les contamos Que son súper diferentes Aquí En México Son como todo De este color Más grueso Y aquí son chiquitos Vamos a pelar Los pepinos Y yo voy a Preír estos Ahorita que ya está Casi la berenjena Ya está esto Yo lo voy a poner Con la bolsa Toda esta parte Ven como es la raíz Esto no se come Lo único que vamos a hacer Es Tomar esto Y Ponerlo en esta Tenemos清 partial Más fresco Tenemos清 isang untas en Open Los pepinos De lo que vamos a hacer Lá interacts with Más fresco Tuga Le 20 ¿No me faltará Y ya vamos a comer A Diana le serví agua con sobras de limón Y ya voy a comer los champiñones con... ¿Cómo se llama esta cosa morada? Con berenjena Y este arroz es para las dos Y pepinos Con limón Vamos a ver algo en Youtube Vamos a comer, provechón Ir Así es como se trabaja en la casa de Verdini Mira, ese video ya tardó 30 años Creo que no estoy enfocando mi cara Ya la enfoca, pero la de Diana no, ahora sí Oigan, estamos grabando toses Para un nuevo programa No, estamos... Bueno, Diana acaba de editar un video que grabamos ayer Y vamos a hacer un... La voz, la voz nada más vamos a hacer La verdad es que es un video muy tonto Es un video que hicimos nada más Como por diversión Como que lo grabamos y dijimos Bueno, igual sí está como chistoso Si queda, pues queda bien Si no está como malísimo Lo sacamos y no Claro, o sea, es como un... Pre otro video que hicimos Que ese video se quedó bien De verdad Pero este es como... Bueno, a ver... A ver si les gusta y a ver qué pasa Les voy a enseñar más o menos Tantito de que es Miren... ¡Uh! 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 Tutorial de maquillaje Tutorial de maquillaje Así, miren Diana Inocente, pero seductor a la vez Y dice a la... ¿Qué dijo? Pues ya, vamos a grabar ¡Bye! Vamos a grabarla ahorita Con el teléfono de navidad ¿No? Oigan, estamos... Tenemos un antojo de burrito Desde la semana pasada ¿Qué vas a decir? Gisela tiene antojo Yo tengo, muero, no sé por qué No como burritos nunca en navidad Pero... Miren esto Esto es un tomatillo style burger Que pueden encontrar en Corea Y... Como todos podemos ver Esto es un pan Y esto es una salchicha Pero parece como una salchicha gigante Metida en un taco dorado, ¿no? Vean, esa enchilada Se ve tan seca y fea Todo se ve asquerosísimo Let's be honest O sea, el burrito es lo único Que yo quiero comer Pero ni siquiera sé cuánto cuesta A ver, ¿eso qué es? Tortilla soup Tortilla soup ¿Y dónde está la tortilla? Tiene ahí como unas Tortillas boronas ahí De totopo Exacto Chips en salsa Ay, y te dan como... Ay, para que remojes dos totopos O sea, no tiene precio, ¿no? No, no tiene precio Horchata A ver, vamos a ver ¿Cómo se llama el otro? Taco Bell Ando con un antojo horrible No sé por qué tengo antojo de burrito Kimchi loaded fries Sí, también hay una kimchi enchilada Que dicen que está súper buena Kimchi cheese quesadilla Ah, esa era una enchilada Mira, entonces es por $13,000 Mejor lo voy a ir a Taco Bell Oye, mira, esto está súper bien Kimchi cheese quesadilla Más cheese y nachos Más soda $7,900 Ahora entiendo por qué todos van Taco Bell es súper bajo Como el McDonald's De la mala comida mexicana Sí, pero nunca Aunque no lo crean Nunca hemos ido a Taco Bell Yo sí he ido una vez ¿Sí? Yo no he ido nunca Pero pienso que esta sería una gran oportunidad Mira ese Porque aparte Como clásico gringo Te lo venden todo en paquetes En combos Grilled stuff burrito And soda Oh, it looks kind of gross Se ve medio asqueros ¿No? Sí La verdad Pero así son los burritos, ¿no? Yo mejor quiero a mi Hershey el taco Con cheesy fiesta potatoes 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 Potatoes, potato Hay que pedir ese del de abajo El combo fiesta Espérate, ese se ve raro Crunch wrap Crunch wrap supreme Con nachos Mira, el de abajo El taco party pack O el Big Bell El Big Bell sabe más padre A ver Tiene una gordita baja ¿Qué debe ser esta? Grilled bulgogi burrito Guacala No me gusta el bulgogi Cheese quesadilla Which must be this Cheese fiesta potatoes Which must be this one Dos alugberry fiesta We should go there Pero tus sodas Dejen su comentario Si quieren que vayamos ahí a Taco Bell Y digan que ¿Qué es lo que quieren que probemos del Taco Bell coreano? Yo creo que obviamente tendríamos que probar Lo que tiene kimchi Que solo está en los menús de Taco Bell de Corea Claro O bulgogi que hace vomitar a la gente Ay, es que no se porque tengo antojo de burrito No me juzguen Otra vez Pero bueno Mejor vamos a cenar ensalada Mmm, yummy bye Dejen entonces su comentario aquí abajo Que diga Hashtag Vayan por el antojo Y ya Para saber si vamos mañana o mañana Y vamos a ir a Taco Bell Solo por ustedes Yo quiero Taco Bell Como el perrito Siempre estoy desesperada en casa Yo también estoy desesperada Pero es porque ya es muy tarde Y porque hoy hemos trabajado Yo creo que ya nos vamos a despedir del vlog de una vez Aprovechando Así es Nos vemos mañana Se divierten Descansan Que tengan buenas noches Y nos vemos mañana Bye 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 Bye